El Banco del Tiempo de San Javier estrena curso con un variado catálogo de hasta 48 actividades a las que pueden acceder tanto los voluntarios que ya están dados de alta en el mismo como los que decidan incorporarse a partir de ahora, pagando únicamente con su tiempo en distintos tipos de voluntariado. La concejal de Derechos Sociales y Voluntariado, María del Mar Pérez, presentó la nueva temporada 2023-2024 cuyo plazo de inscripción se abre el 10 de octubre. Los talleres que comenzarán el 23 de octubre incluyen una amplia oferta en idiomas, con el árabe como novedad. Deportes, manualidades, baile, arte, patronaje y costura y desarrollo personal. Entre los más originales destacan el scrapbooking, reiki, lu-jong, yoga, vini-yoga, reflexología, aromaterapia y amigurimi, entre otros. María del Mar Pérez recordó los 20 años que lleva funcionando el Banco del Tiempo en el municipio gracias al intercambio de destrezas y de tiempo entre los ciudadanos. El Banco del Tiempo funciona sin dinero. La moneda de cambio en estos casos son los conocimientos, los servicios, habilidades que una persona pueda necesitar de otra. Al final, todas las personas tienen algo que ofrecer y todos necesitamos pedir en determinado momento, necesitamos pedir algo. El Banco del Tiempo principalmente funciona por la reciprocidad. Además de los talleres, que son actividades más dinámicas, hay otro tipo de recursos que también se ofrecen, como por ejemplo son el acompañamiento a personas enfermas, personas mayores, la lectura en casa, salir a andar, o reparto de libros dentro del hospital, o por ejemplo una de las actividades que se ofrece en los recreos de los institutos, que se llama el Yo te cuento, que se organiza también a través de la biblioteca, en colaboración con la biblioteca. Las personas que ya estén dadas de alta como voluntarias en el Banco del Tiempo, tan solo tienen que comunicar su inscripción en la oficina ubicada en el Centro de Servicios Sociales. Aquellos que lo hagan por primera vez realizarán una entrevista para conocer sus preferencias y necesidades mediante una cita previa a través del teléfono 652-941-750, o bien a través del correo electrónico banco del tiempo arroba sanjavier.es o de manera presencial. Gracias.